Y, bueno, chicos, el día de hoy vamos a tener este webinar acerca de cómo navegamos en el ecosistema móvil, las estrategias para adquirir nuevos usuarios e incrementar las ventas. Aquí tenemos a Diana León, que es Country Manager de RTV House, y Mónica, que es la Head of Cono Sur, también para RTV. Más adelante, pues, estarán platicándonos acerca de muchas estrategias para complementar todo este tema del ecosistema móvil. Va a ser súper interesante. Recuerden que aquí en el webinar pueden dejar sus preguntas en la sección de preguntas o en el chat podemos estar platicando. Ahí pueden, vamos a responder algunas preguntas como en tiempo real, pero al final también vamos a dar un espacio para empezar a contestar todas las preguntas que tengan, ¿vale? Así que, bueno, sin más, vamos a empezar por acá con esta presentación. Y, bueno, antes que nada, me presento. Yo soy Gabriela Benítez. Yo soy Partner Development Manager en AppsFlyer. Y, pues, bueno, AppsFlyer es la empresa de atribución mobile líder en Latinoamérica y en el mundo. Tenemos una participación en el mercado del 78%. Y, bueno, obviamente ahorita seguimos desde casa, pero teníamos más de 19 oficinas en todo el mundo, en Latinoamérica, con muchísimas ganas de seguir dándoles toda la información acerca de cómo pueden hacer despegar su aplicación en este día, ¿vale? Vamos a ver toda la agenda del día de hoy. Primero que nada, vamos a hablar de Martek, las características principales de esta famosa pila tecnológica, cómo la pueden empezar a construir, cuáles son los componentes principales de esta pila de marketing technology y también algunos recursos útiles para seguir aprendiendo, ¿OK? Entonces, primero que nada, aquí, antes de empezar, les vamos a lanzar una encuesta, aquí se me ayuda Marina, para ver, bueno, si ya conocen acerca de este tema, cuál es su nivel de conocimiento sobre todas las soluciones de marketing technology, conocen y trabajan con este tipo de tecnología, lo saben superficialmente o todavía no lo saben. Ok, vamos a ver aquí, esperando las respuestas. Y, bueno, Marí, no sé si aquí ya aparecen las respuestas para cerrar la encuesta y poder ver los resultados. Bueno, no sé si aquí les aparece la encuesta, pero ya la encuesta es cerrada, pero bueno. Si todavía no conocen del marketing technology, no se preocupen, vamos a ver todo sobre esto. Y yo sé que al final puede ser una palabra con la que no estamos como tan familiarizados. Al final es una abreviación marketing technology, MarTech o MarTech. Y hace 5 años la verdad es que no se hablaba pues prácticamente de esto. Estaba más, empezó más de moda todo lo que es el growth. Es como una palabra ya súper atractiva para combinar todos los temas que son ingeniería, producto, marketing y especialmente ahora en mobile, donde toda la complejidad y arquitectura de estas plataformas ya se ha vuelto muy, muy compleja, incluso versus todo lo que es web. Nos ha dado esta necesidad de soportar equipos de alto performance, tanto en growth y marketing. Y, pues, por eso nace lo que llamamos la pila de tecnología de MarTech. Y, bueno, hay muchas funciones obviamente aquí dentro de los equipos de growth, desde la adquisición de usuarios y normalmente toda la estrategia de adquisición de usuarios recae muchísimo en este tipo de herramientas y tecnología para poder funcionar. Entonces, bueno, aquí les voy a lanzar otra encuesta aquí a ver si me aparecen los resultados. Pero quiero saber si ustedes ya hoy en día cuentan con una pila de MarTech centrada en el móvil y ya tienen como definidas estas, todas estas herramientas con las que están impulsando su aplicación. Aquí, sí, todavía no. Me van contestando. Ahí vemos como 50. Ahora sí veo las respuestas. 60 y, no, 70% más o menos veo que están diciendo que todavía no. Vamos a esperar aquí a que se cierre un poquito más. OK. Bueno, chicos, creo que la mayoría todavía no tiene esta pila de tecnología centrada en el móvil. Entonces, vamos a ver un poquito más de qué trata. Entonces, podemos decir que esta pila de tecnología es como los juguetes de los marqueteros. Pero la verdad es que hoy en día no es una herramienta o no es un conjunto de herramientas que solamente utilizan los marqueteros. La verdad es que hoy tanto los departamentos de ingeniería, de producto, operaciones, aprovechan todas estas tecnologías y, sobre todo, interactúan entre sí. O sea, la mayoría de estas tecnologías tienen integraciones o conexiones con APIs y eso las hace muchísimo más robustas versus trabajar con ellas de forma individual. O sea, justamente esta como interconexión hace que sean unas soluciones mucho más completas. ¿OK? Y, bueno, algo importante es que a pesar de que requiere inversión de dinero, si tú empiezas a ver como todos estos antecedentes de las herramientas, al final del día la adaptabilidad va a ser clave para que tengas éxito. O sea, implica sí dinero, implica esfuerzo y también implica investigar ventajas y desventajas de cada una de estas herramientas y los antecedentes también para saber si han tenido casos de éxito. Y, bueno, aquí nada más les dejo como un dato interesante para complementar un poquito la encuesta. El 67% de los marqueteros están agregando nuevas tecnologías a su pila de MarTech más o menos cada mes o al menos una vez por trimestre. Entonces, es algo que está constantemente construyéndose. Y, bueno, es importante que lo tengan en su radar. Ahora ya al menos una vez al mes o una vez cada trimestre pueden estar revisando con qué plataformas trabajan y si esta tecnología realmente está resolviendo las necesidades de su negocio. OK. Entonces, ahora que ya sabemos qué es esta pila de MarTech, tenemos que definir si se va a construir desde una perspectiva mobile first, que, bueno, sería lo ideal, o web first. Y puede ser, pues, bastante abrumador saber dónde empezar, cómo y cuándo expandirte. O sea, en qué momento ya las herramientas que tienes no son suficientes y necesitas agregar alguna otra. Pero, bueno, al final del día lo que les quiero decir aquí es que no hay una respuesta como correcta o incorrecta. Algunos de los tipos de pilas que existen son las all in one o las interconectadas, que estábamos comentando hace un momento, que son mucho más valiosas cuando, pues, tengo varias herramientas que se están alimentando la una a la a la otra y las soluciones. Entonces, bueno, no hay una respuesta aquí correcta o incorrecta, pero hay diferentes conexiones que se pueden hacer desde plataformas de atribución, plataformas de análisis, de audiencias, todas las CDPs. Y cada una de estas plataformas puede ser comprada con un proveedor o incluso puede ser construida in-house. Todo depende de los recursos, de la etapa en la que se encuentra tu negocio. Eso también es bien importante. El tiempo, dinero, por supuesto, los objetivos que tengas en tu empresa. Pero algo que te puedo recomendar aquí es que tomes en cuenta 3 cosas. Primero, la eficiencia, la eficacia y la escalabilidad de estas plataformas. Es decir, si hoy tienes a lo mejor 1,000 clientes, pues, bueno, hay que ver si esta plataforma que estás seleccionando te va a permitir calar tu negocio y vas a poder trabajar de forma eficiente cuando el día de mañana tengas 100,000 clientes, ¿no? O un millón de clientes. Esto es algo que pueden tomar en cuenta a la hora de elegir sus herramientas. Y, bueno, aquí en esta tabla podemos ver algunas de las desventajas de hacerlo in-house versus contratar con algún proveedor o incluso buscar una plataforma como tipo All-in-One, como lo puede ser Adobe, que ya tienen muchísimas soluciones integradas y consolidadas en un solo paquete. Pero, bueno, hay ciertos pros y contras de cada una de estas estrategias, ¿no? Aquí, comenzando con las interconectadas, tenemos que primero considerar que la data se va a racionalizar, pues, en distintas herramientas. Entonces, tienes que encontrar un modelo estándar que te permita como unificar y ser capaz como de calificar a cada uno de tus proveedores bajo, pues, bajo la misma vara y decir que todos están presentando la data con un modelo que tú ya definiste. También los costos, pues, aquí tienes costos para cada uno de tus proveedores y necesitas también hacer contratos individuales con estos proveedores. Esto puede ser un proceso a veces un poco administrativo o burocrático porque, bueno, hay que firmar el contrato con tu plataforma de atribución o el contrato con tu plataforma, tu F&P, tu plataforma de analytics. Bueno, esto es un proceso normal, pero al final del día, cada herramienta es independiente y eso también hace que haya muchísima innovación porque estas empresas, al ser independientes, tienen sus propios equipos de desarrollo, su equipo de productos, donde está esta ventaja y esta competitividad de innovar y obviamente tener el mejor producto versus la competencia. Y, bueno, un punto también importante a considerar todas las plataformas interconectadas es la seguridad. O sea, aquí también estás apostando en un tercero que está manejando tu data y cuando selecciones a tu proveedor, es importante que elijas a alguien que te dé tranquilidad, que va a manejar tus datos de forma correcta, de forma segura y aquí también cuando ya estás teniendo demasiadas, demasiadas plataformas, puedes incluso optar por algún partner, algún partner que ya tiene como tecnología sofisticada para conectar varios herramientas de tecnología y reducir esta fragmentación. Pero, bueno, hoy en día el modelo interconectado es el más común que hay en las empresas. El formato aquí All-in-One, como les comentaba el caso de Adobe, también es bueno, tiene muchas soluciones en una. Aquí tienes un contrato al final con una sola empresa, pero, bueno, el tipo de, el ritmo de cambio, pues, depende realmente de esta empresa y de qué tanta innovación esté teniendo con sus equipos de desarrollo. Y, finalmente, el hacerlo in-house. Es algo que, pues, a todos nos encantaría. Aquí tú tienes el máximo control, pero necesitas invertir recursos, necesitas, obviamente, personal, necesitas tiempo, dinero para desarrollar tu herramienta in-house. ¿Y qué pasa? Que esto suele ser un proceso bastante lento. Y otra cosa que hay que considerar es que sueles necesitar aquí personal muy especializado. Si vas a desarrollar una herramienta, no sé, alguna herramienta de optimización, de análisis, pues, bueno, necesitas contratar aquí a las personas, obviamente, que ya estén especializadas con este desarrollo. Y, pues, bueno, eso puede tomar tiempo encontrar a la persona correcta y, obviamente, también implica una inversión de recursos. Algo muy importante aquí es que, a medida que construyes tu pila, es crucial mapearla para entender cómo están fluyendo los datos y evitar problemas de funcionalidad y de rendimiento. Aquí, normalmente, los flujos de datos se indican, como lo pueden ver en pantalla, con flechas que normalmente van como de izquierda a derecha. Y, bueno, puede ser bien compleja dependiendo de todas las herramientas que estés integrando en tu pila de Martek. Pero, bueno, hay que entender todos los participantes y también las categorías, que les voy a hablar también más adelante de qué categorías son las que hay en esta pila. Pero pueden ver que llega a ser un sistema bastante complejo. Y todo esto va evolucionando a medida de, también del momento en el que se encuentre tu empresa, ¿no? Evidentemente, una empresa nueva que todavía no conocen en el mercado, pues, no necesitará tantas herramientas o esto se irá robusteciendo a medida que la empresa se expande. Y, bueno, aquí hicimos una encuesta para ver cuáles eran los principales objetivos que los usuarios veían para la utilización de esta estrategia de marketing technology. Y, en realidad, lo que se busca es eficientar, aumentar el retorno de inversión de toda la estrategia de marketing, a pesar de que ya vimos que involucra a diferentes departamentos como ingeniería, producto, operaciones. Pero lo que queremos es que se mejore la toma de decisiones, tengas una ventaja competitiva y, obviamente, tengas una administración segura de todos tus datos. Integrar sistemas dispares también es algo que la pila de tecnología te permite hacer, pues, con esta complementación que hacen las herramientas, normalmente vía API o a través de algún reporte. Y, bueno, aquí pueden ver como algunas de las categorías que se incluyen en tu pila de marketing technology. Y, bueno, es una, es una, la tecnología del marketing es extremadamente competitiva. Hay múltiples proveedores que ofrecen productos y soluciones similares en cada categoría, como pueden ser los proveedores de atribución, los socios de medios, herramientas para segmentar tus audiencias, herramientas tanto para tu CRM, tu correo electrónico, limpieza y gestión de datos. O sea, hay muchísimas, muchísima competencia. Y si bien hay líderes definidos en cada una de estas categorías, la realidad es que cada día hay nuevos jugadores en el ecosistema. Lo cual es bueno porque impulsa la innovación y, pues, también se genera aquí una competencia de precios. Pero es importante que no solamente analicen el precio, sino que también vean otras características de estos medios, de estas categorías, de estas herramientas para tomar su decisión. Eso es algo clave también y es parte del marketing technology. O sea, el marketing technology no solo es ver los medios o implementarlos, también es el proceso de selección, de evaluación de las ventajas y desventajas de todos estos medios, forma parte del MarTech. Y, bueno, esto también está haciendo que se generen como expertos en cada categoría. Y las empresas también incluso ya desarrollan posiciones dedicadas a cada uno de estos departamentos. O sea, hoy en día ya podemos ver algunos gerentes de retención o de engagement, un acquisition manager, un gerente de medición, un gerente de análisis de datos. Entonces, esto ya también, la pila del MarTech nos ha hecho que también ya estamos definiendo expertos para cada una de estas categorías. Y, bueno, empezando ahora hablando de la adquisición de usuarios, que es algo que se va a completar también, se va a complementar al rato muy bien con la plática con nuestras amigas de RTV House. Pero, bueno, la mayoría de los gerentes de adquisición, cuando estamos viendo el funnel aquí de conversión, se basan o son responsables de como el paso 1, 2 y 3, ¿no? Que es desde la etapa de awareness, la etapa de consideración y la adquisición. Entonces, ya toda esta primera parte del funnel es responsabilidad del gerente de adquisición. Y, bueno, hace, si lo pensamos, en realidad hace 10 o 15 años, todo esto era medido principalmente con herramientas de webmasters, con Google Analytics, para analizar cosas como más, más como las impresiones, los clics, el click-through rate. Y, bueno, hoy es mucho más complicado porque hay más canales jugando, muchísimos otros proveedores y medios participando. Y el evento o el objetivo final es la compra, no sé, el agregar al carrito, lograr que se registren a tu producto o para comprar tu producto o servicio. Entonces, estamos ya en una era donde todo se ha vuelto multiplataforma. Por lo tanto, es importante entender cómo el gerente de adquisición está desarrollando o eligiendo sus herramientas a través de este funnel, ¿no? Y, bueno, la atribución aquí es vital para toda la estrategia de adquisición de usuarios, pues, va a permitir justamente esta medición de cada una de las etapas del funnel. También una tecnología importante que pueden incluir al momento de seleccionar sus herramientas para su pila de Martek es las herramientas de DeepLink. DeepLink es importante. Ya existen fuentes de medio que tienen esta tecnología o partners de atribución que también lo ofrecen como parte de su cartera de soluciones. Y, bueno, lo que hace DeepLink es optimizar la experiencia del usuario y, al final del día, mejorar la conversión también. Esto, poniendo aquí un ejemplo, es cuando tuve un usuario y le diste click, vi de unos zapatos azules y ya instalaste esta aplicación por cuenta de esta campaña, la descargas, la abres. ¿Y qué pasa cuando abres la aplicación? Pues, te lleva justamente a la sección de la aplicación donde tenías tus zapatos azules talla 8. Y eso, la verdad, es algo que, como usuario, te hace sentir mucho mejor. O sea, es una experiencia mucho más relevante y adecuada. Y también aumenta las tasas de conversión porque es más probable que tú finalmente termines comprando esos zapatos azules. Entonces, también partners que te ofrecen esta tecnología de DeepLinking, es importante considerarlo como parte de tu estrategia de adquisición. Las audiencias. También hay la mayoría de las partes o de los partners que están dentro de la pila de marketing technology, tienen características que permiten la definición, segmentación y captación de las audiencias. Entonces, este, el primer paso siempre es como definir el público meta, qué va a hacer que definas tu audiencia para hacer tu campaña de user acquisition. Entonces, cuando evalúes qué herramienta de audiencia vas a seleccionar, porque hay bastantes, tienes que definir cuáles son sus capacidades de captación. O sea, realmente qué opciones me da. Si solamente me da alguna opción desde el punto de vista geográfico o puedo hacer una segmentación por interés, por comportamiento, por una lista similar de tus mejores clientes, analiza qué capacidades de captación tiene cada una de estas herramientas de marketing technology para tomar tu decisión. Incluso aquí puedes definir si esta herramienta te va a permitir llegar a usuarios nuevos o si también tienes la capacidad de llegar a usuarios existentes. Obviamente, si eres una marca nueva, pues apenas estás creando tu audiencia y los productos nuevos tienen menos probabilidades de tener un público existente al cual dirigirse. Ahí puedes empezar a buscar partners que se enfoquen a una o ambas estrategias. Es decir, a una estrategia de adquisición o a una estrategia de retargeting o ambas. Y, bueno, si crees que ya existe un público para tu producto, puedes aprovecharlo, obviamente, creando lookalikes, excluyendo, obviamente, los usuarios que ya te compraron para que tu campaña sea todavía mucho más relevante. Y todas estas listas suelen depender de identificadores para crearlos, como son el IDFA, el correo electrónico. Y, bueno, eso permite crear las audiencias y poder utilizarlas en las campañas. Bueno, ten esto en mente cuando selecciones a tu partner, si estás en una etapa también más de awareness, que te permita construir tu marca. O si ya tienes esta demanda que te permite dominar la categoría y que conozcan a tu aplicación. La estrategia de engagement, bueno, es clave también. Es otra de las estrategias que estaremos hablando más tarde. Pero un usuario realmente no está adquirido hasta que se compromete. Aquí también son importantes las herramientas de CRM. Si todavía no tienes una herramienta de CRM, hay muchas que son gratuitas. Hay otras, obviamente, mucho más robustas que tienen ahí una licencia anual o mensual. Y, bueno, aquí puedes incluir en tu herramienta de CRM distintas estrategias, desde el envío de correo electrónico, los mensajes in-app, tarjetas de contenido, notificaciones push. Y a través del CRM vas a poder segmentar basándote en estos comportamientos y aprovechando a menudo activadores de eventos. Y, bueno, el análisis de producto es otra de las categorías o herramientas de la pila del MarTech. Y, bueno, es la forma de entender tu negocio a través de los ojos de tus usuarios. Aquí te invito a que te hagas preguntas como, ¿cómo utilizan tu producto estos usuarios? ¿Cuáles son los diferentes viajes que ellos están haciendo? ¿Cómo puedes mejorar el producto? ¿Cómo puedes mejorar la conversión? ¿O cómo puedes impulsar la adopción de tu aplicación en estos usuarios? Y, bueno, esto no viene sin desafíos, obviamente. Y, primero, empezamos con el desafío multiplataforma, donde tenemos usuarios procedentes de distintos devices y, obviamente, diferentes sistemas operativos. También hay perfiles anónimos, donde no es posible identificar a estos usuarios y se vuelve un desafío para hacer una estrategia de retargeting o personalizar la experiencia. Y, bueno, hay diferentes toques, por lo cual se puede repetir aquí el touchpoint en diferentes plataformas. Y también todo el tema de iOS 14 con el app tracking transparency, pues, también complica la generación de audiencias, por lo cual esto va a evolucionar específicamente cuando nos referimos a iPhones. Hay un nuevo reto a la hora de definir estas audiencias a través de el IDFA. Y, bueno, algunas consideraciones finales aquí que les puedo dar para estos gestores o gerentes de la estrategia de user acquisition es que se basen como en 3 pasos o sigan este orden. Primero que nada, hay que asegurar que tienes un acceso rápido a los datos. Es toda la democratización de tus datos y que automáticamente tengas estos análisis. El segundo punto es robustecer la centralización de tus datos. Es decir, que consolides la información entre tus plataformas para hacer análisis más avanzados e intentar calcular el lifetime value. Y el tercero es desarrollar un modelo de user acquisition donde, a través de distintas herramientas que forman parte de tu pila de marketing, puedas propagarlo y que al final del día todos estén bajo el mismo modelo y tú veas bajo los mismos ojos todas estas herramientas. Y, bueno, al final, en última instancia, el mejor indicador de lo que necesita ser el equipo de user acquisition es un reflejo de en dónde se encuentra la empresa en este momento, el tamaño de la misma y qué tanta fluidez técnica tienen para adoptar distintas herramientas. Una parte importantísima aquí de la estrategia de la pila de marketing es la selección de los socios de medios. Bueno, ya sabes que hay diferentes tipos de componentes de la pila de marketing, pero nosotros con la clasificación llamada el performance index, donde evaluamos a estos socios, específicamente a los socios que proporcionan el inventario de publicidad. Que, bueno, aquí, como pueden ver, RTV House es nuestro top y les voy a ceder enseguida la palabra para que puedan platicarles de primera mano sobre estas estrategias de adquisición de usuarios que ellos han desarrollado y también, por supuesto, de engagement. Y puedan, obviamente, tener mucha más información de primera mano sobre estas soluciones. De mi lado, les dejo también ya para cerrar este código QR donde pueden escanearlo para descargar como la guía completa de cómo puedes construir paso a paso tu pila de marketing technology. Ahí vienen más categorías de partners. Pero, sin más, aquí les cedo la palabra a Diana y a Moni para que les platiquen más de estas estrategias. Gracias, Gaby. Muchas gracias por tu intro, por tu presentación. Estuvo súper interesante. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Solamente les pido que me apoyen cuando me digan, diciéndome cuándo ya la vean bien. A ver, ¿ya la están viendo completa? A ver, ahí está cargando. ¿2, 3 segundos de delay? Sí, ahí ya la vemos, Diana. Vale, muchas gracias. Pues, bueno, como les comentaba Gaby, nosotros vamos a hablar hoy acerca de cómo cautivar a los usuarios y aumentar las ventas con anuncios efectivos en los móviles dentro de sus apps. Yo soy Diana León, soy Country Manager de RTV House para México. Desde acá también llevamos Colombia y la región. Y me va a acompañar mi compañera Mónica, quien le voy a ceder el micrófono más adelante, quien encabeza la región del cono sur. Vamos a hablar un poquito rápidamente quiénes somos para quienes no nos conocen, la tecnología que hay en marketing y que hace posible realmente, pues, tener estas estrategias de adquisición y de engagement. Y dejarles algunos tips prácticos que ustedes pueden usar y algunos casos para que se inspiren. Quienes no nos conocen, RTV House somos una empresa de tecnología. Nacemos en Polonia en el 2012. Al día de hoy tenemos 30 oficinas home office, digamos, de presencia en 30 ciudades. Y cubrimos más de 70 mercados desde allí. Nuestra tecnología ha sido galardonada por diferentes tipos de premios, afortunadamente, de lo cual estamos muy orgullosos, gracias a los resultados que podemos traerles a ustedes. Trabajamos con muchos de los líderes de diferentes industrias, retail, travel, clasificados, automotive, algunos de finanzas, diferentes tipos de industrias en los cuales podemos llegar a ser de mucha ayuda de acuerdo a los KPIs que ustedes tienen establecidos. Como lo comentaba Gaby, pues, hace un momento tenemos este gran privilegio de haber sido nombrados como uno de los 3 principales partners en el Performance Index, tanto a nivel Latinoamérica como a nivel global. Esto muestra de que, pues, nuestro trabajo es consistente. Y ya les voy a hablar un poquito más de cómo ustedes también se pueden beneficiar de esta tecnología. Entonces, entrando un poquito en materia de esta tecnología que se puede llegar a usar en marketing online, me gustaría como empezar por un concepto muy simple de remarketing para irnos un poco más a lo específico y para que estemos todos como en la misma página. Entonces, ¿qué es remarketing dentro de las apps? Pues, un usuario entra a nuestra app, empieza a mirar los productos, ¿verdad? Asumamos, en este caso, pues, es de productos deportivos, mira cosas, a lo mejor categoría, a lo mejor pone en carrito, Cada quien tiene una manera diferente de navegar, no completa su acción, se sale, empieza a navegar en apps de terceras partes, las que comúnmente, pues, transite. Y en ese momento nosotros podemos mostrarle un anuncio completamente personalizado, relevante, con base en lo que estuvo mirando, no solamente con los productos que vio, sino algunos productos recomendados, que ya les voy a hablar un poquito más de eso, con el objetivo de que regrese y que regrese a la página relevante. Lo que les hablaba Gaby hace un rato de los zapatos azules en la talla 8. Entonces, específicamente debe regresar a donde fue relevante para que esa experiencia sea buena y para que, obviamente, esté mucho más cerca de generar la conversión que deseamos. Esto tiene un impacto muy considerable dentro del performance de las apps y en hacerlas más eficientes. Aquí tengo un ejemplo de noviembre, que es normalmente temporada de Black Friday, Buen Fin, etcétera, depende del país, donde más del 56% de las ventas se vieron gracias a tecnología de remarketing, pero no solamente anteriores promocionales. Realmente es una solución que ayuda muchísimo a incrementar las ventas o las conversiones o el tipo de objetivo que tengamos dentro de nuestro aplicativo durante todo el año. Es una estrategia muy eficiente, always on. Ahora, para hablar un poquito de qué hay detrás de eso y cómo es que realmente se logra que esos anuncios sean eficientes y sean relevantes y sean específicamente lo que el usuario está buscando y generen una buena experiencia, pues, la tecnología que está detrás de esto es inteligencia artificial. Quizás ustedes han visto estos 3 nombres de manera intercambiable, inteligencia artificial, machine learning, deep learning, pero no son lo mismo. Para hacer la diferenciación, inteligencia artificial es cualquier técnica que permite la simulación del comportamiento humano. Por ejemplo, la toma de decisiones. Dentro de esta hay 2 grandes ramas. Está machine learning, que es la que más escuchamos, es muy utilizada en digital marketing, que es un subconjunto de técnicas donde el algoritmo empieza a mejorar a través de la experiencia y empieza como a mejorar y a mejorar a través del tiempo con base en lo que va viendo y va aprendiendo. Deep learning es un paso más allá porque hace estas técnicas de aprendizaje de manera automática. Entonces, ya no necesita esta parte manual, les voy a hablar un poquito más de eso, sino que puede llegar a puntos, aquí de pronto lo muestro un poco más claro. Si mientras con machine learning estamos analizando, digamos, 80, llamémoslo puntos de datos, son operaciones de punto flotante por segundo, pero digamos 80 puntos de datos. Una solución con machine learning, con deep learning, que es la que usamos en RTV House, por ejemplo, estamos analizando 200,000. ¿Eso qué nos permite? Pues, un tipo de conexiones de capas, subcapas, cosas que nunca nosotros quizás con nuestro análisis humano hubiéramos podido llegar a imaginarnos que tiene una correlación, pero llega a esos niveles de profundidad. Por darles un ejemplo, deep learning es la tecnología que usa Tesla en los coches autónomos, que se conducen solos, que son capaces de no solamente conducir, sino analizar tantas cosas que pueden predecir si va a haber, por ejemplo, un accidente y tomar una acción preventiva, reducir la velocidad, salirse del camino para que el coche de atrás no lo choque, etcétera. Entonces, realmente, pues, nos permite un análisis muchísimo más profundo, con lo cual esperamos unos resultados muchísimo más específicos. ¿Qué significa esto aplicado a los anuncios online, a lo que nos compete hoy? Pues, hablábamos que si la inteligencia artificial busca resolver, busca simular comportamientos humanos como la resolución de problemas, pues, ¿cuáles serían esos problemas que deben resolver al momento de poner un anuncio online? Normalmente son, ¿a qué usuario se lo debo mostrar? Porque no todos los usuarios quizás tienen el mismo valor en función al objetivo que yo tenga, de lo que quiera que ellos hagan dentro de mi aplicativo. ¿Cuándo debo mostrar ese anuncio para que sea relevante, para que ese usuario realmente tome la acción que yo quiero, que es regresar a mi app y tomar la acción? ¿Cómo y por cuánto debo hacer la puja? Porque justo hablábamos del tema del valor del usuario, en función al KPI que yo tengo, pues, hay usuarios que a lo mejor merecen hacer una puja más alta o no. Esto va a depender de cómo el algoritmo los valore. ¿Y qué productos debo mostrar? Les comentaba que la idea no es solamente mostrar el producto que el usuario vio, sino también productos que sean relevantes de acuerdo a su experiencia y que van a mejorar su experiencia con la marca. ¿Cómo se ve esto, entonces, si estamos comparando estos 2 tipos de tecnologías? Si tenemos dentro de nuestra app una tecnología de machine learning, pues, lo primero va a ser la entrada de data. La data es simplemente los usuarios activos que tenemos mensualmente. Luego, tenemos un siguiente paso donde vienen las instrucciones que son preprogramadas por una serie de desarrolladores. Según el tipo de herramienta, pues, van a ser más o menos. Pero ellos van a estar normalmente diciéndole al algoritmo, OK, si el usuario viene de esta fuente, hizo esta acción, vale más, vale menos, súmale, restale, para que llegue a una clasificación de ese usuario y con base en eso tome una decisión de decir, vamos a mostrar este anuncio en este lugar, en este placement, con estos productos, por este valor, etcétera, con la finalidad de cumplir unos objetivos preestablecidos. ¿Qué pasa si el mismo escenario, misma app, pero con una tecnología de deep learning? Tenemos la misma entrada de datos, hablamos de los mismos usuarios activos. La diferencia es tal que el punto medio ya no tiene este input manual, el que hablábamos, sino que deep learning, como hablábamos, se comporta de manera automática, es como si fuera un cerebro que va generando conexiones neuronales por sí mismo para ser capaz de hacer predicciones y tomar decisiones mucho más acertadas. Entonces, no se elimina este gap, este hueco potencial que nos puede quedar de pronto de que, como humanos, a veces no se nos ocurren todos los escenarios posibles. Y, pues, la verdad es que ahorita el mundo digital está bastante impredecible. Entonces, deep learning se comporta muy bien en escenarios caóticos, con data no estructurada, con escenarios de cosas que no había visto antes, pero puede llegar a ser predicciones muy específicas para llegar a un resultado que sería mostrar el anuncio en ciertas condiciones, en ciertas características, con la finalidad, por supuesto, de cumplir ese objetivo, ese KPI que se le puso al anuncio de la campaña inicialmente. Pues, hasta aquí les quería, es mi parte de contarles un poco de qué es la tecnología detrás, pero me gustaría compartir, bueno, dejaré el micrófono a mi compañera Mónica, quien les va a compartir un poco más de, ok, maravilloso todo eso y eso para qué nos sirve. ¿Qué podemos hacer con eso en el mundo real? Y, obviamente, cómo podemos hacer que nuestros aplicativos sean más efectivos, más eficientes, generar más rentabilidad de ellos. Entonces, dejo de compartir mi pantalla y te paso el micrófono, Mónica. Ay, muchas gracias, Diana. Voy a compartir rápido. Marisán, por favor, cuando vean mi pantalla. Dale. Ya me voy a poner en mute, pero bueno, igual al final vamos a estar todas, Gaby, Mónica y yo, disponibles para responder algunas de las preguntas. Está cargando. Listo, ya la podemos ver. Genial. Bueno, muchas gracias, Diana. Ahora que ya sabemos un poquito más sobre las tecnologías que se usan en MarTech, en esta parte me gustaría hablarles un poquito de las oportunidades que nos dejó este año tan particular y para que veamos en más detalle las estrategias para todos los tipos de las campañas. Para los que no escucharon, yo me llamo Mónica Agosca y me encargo de las operaciones de RTV House para el Cono Sur. Así que, bueno, arranquemos con un poquito de contexto local. No hay duda que el año 2020 fue un gran éxito para todos los negocios digitales y, bueno, en este contexto, las aplicaciones móviles no son una excepción. Si se fijan en este gráfico, vemos que en todos los países de la región notamos incrementos en las instalaciones tanto orgánicas como inorgánicas a niveles muy impresionantes. Para la TAM, Colombia encabeza este ranking con el incremento del 60% en las instalaciones en el 2020 versus el año anterior y seguida por Brasil, Chile y México con los incrementos de aproximadamente 40% en las instalaciones orgánicas. Y tanto como incrementaron las instalaciones, también subieron los ingresos generados por las in-app purchases, por las compras dentro de las aplicaciones. Sobre todo en las aplicaciones que no son juegos, sino son de otras verticales. Y capaz algunos de ustedes a esta altura se están preguntando, pero Mónica, si todas las métricas orgánicas se están viendo tan bien, ¿por qué debería invertir en la campaña de marketing adicional? Y acá para responder esa pregunta nos falta una pieza en la ecuación que es la data sobre la retención. La retención en las aplicaciones siempre fue para nosotros que nos encargamos de marketing de las apps, siempre fue un gran desafío, pero a partir del año pasado lo es aún más. Si se fijan en la barrita verde, en el año 2020 la retención de las aplicaciones bajó aún más. Así que si bien vemos los niveles récord en las instalaciones y en el revenue, también vemos la tasa de retención más baja que nunca. En realidad, en tan solo 30 días estamos perdiendo más de 90% de los usuarios activos de nuestra aplicación. Y los primeros 7 días de verdad son esenciales para mantener nuestra base de usuarios activa. Así que, de verdad, la retención es un factor más importante que deberíamos tomar en cuenta a la hora de complementar las estrategias de app installs o de adquisición. Y, bueno, ¿qué significa eso para nuestros negocios? Como les había dicho, lo más importante es recordarnos de que hay que contar con alguna estrategia eficiente de retención y no tan solo de la adquisición. De otra manera, de lo contrario, estaríamos afectando lo que mencionó también Gaby anteriormente, que es el lifetime value del usuario. Y si hacemos un poquito más el deep dive en la estructura de los revenues generados por las aplicaciones en el último año, les comenté que había incremento en el promedio de revenues en las apps, pero todas incrementaron por igual, no tanto. Acá, si nos fijamos en esta métrica que pueden ver en la pantalla, que es average revenue per paying user, vamos a ver que las aplicaciones que contaron con algún tipo de la estrategia de retención generaron hasta 50% más revenue per usuario que las que contaron únicamente con la estrategia orgánica. Y si sacamos gaming, que es la vertical que sobresale en este ranking y nos enfocamos, por ejemplo, en lifestyle travel, shopping o inclusive food delivery, vemos que podemos generar hasta 20% más de ingreso a través de nuestra aplicación al aplicar alguna estrategia de reengagement o de retención. Así que remarketing y reengagement son estrategias que están estallando en todo el mundo, lo que llevó a que es una de las tecnologías de marketing más elegidas por las aplicaciones hoy en día. Vimos un incremento de las conversiones que provienen de remarketing en último año a nivel de 82%. Así que para resumir un poquito a qué se debe el éxito de las estrategias de remarketing para aplicaciones móviles, en primer lugar tenemos el fenómeno de mobile first. Los usuarios migran a los dispositivos móviles, eso es un hecho, lo que nos abre más oportunidades para explorar el canal de venta mobile y sobre todo el canal de la aplicación. Por otro lado, el tema de los costos versus retornos. Hoy por hoy estamos experimentando los costos de instalaciones bastante elevados y se acuerdan de la métrica de retención, la retención es muy baja, por lo que las estrategias de reengagement con su costo muy accesible contribuyen de manera muy positiva a la generación de lifetime value de usuario y del retorno del total de nuestra inversión en marketing digital. Todo eso tiene mucho que ver con la lucha por la lealtad de los usuarios en el mercado que es muy competitivo en algunas verticales como food delivery o fintech. Vamos a ver muchísima rotación de los usuarios y muy poca lealtad. Bien, ¿y cómo puedo aplicar la estrategia de marketing? ¿Qué tipo de campaña puedo testear hoy en día inmediatamente en mi aplicación? Lo más importante va a ser definir bien cuáles son tus objetivos de negocio. En cada etapa vas a necesitar una estrategia un poquito distinta. No es lo mismo una aplicación recién lanzada al mercado que una aplicación que ya cuenta con una muy buena base de los usuarios activos. Así que tienes que pensar en una estrategia que se adapte a tus metas y a la vez a los desafíos que te genera tu aplicación hoy en día. Normalmente nosotros dividimos las estrategias de marketing en las aplicaciones en 4 categorías principales que serían la adquisición, compra, acción y reinstalación, las que pueden ver acá en este slide. Y también vamos a siempre dividir nuestra audiencia en varios cohorts de los usuarios. En primer lugar vamos a tener los nuevos usuarios. Los nuevos usuarios son los que vamos a exponer a la estrategia de app installs o de adquisición para que descarguen nuestra aplicación y empiecen a usarla. Después tenemos la base de usuarios existentes, usuarios activos. Usuarios activos se dividen en 2 grupos. Los que ya están generando algún tipo de ingreso en nuestra app, o sea, ya sea están comprando o están generando la acción que a nosotros nos permite monetizar nuestra aplicación. Y también los usuarios que aún nunca han hecho ninguna acción paga en nuestra aplicación. Para estos usuarios que ya están usando nuestra aplicación para hacer compras, vamos a aplicar la estrategia de remarketing. Esa estrategia se va a enfocar sobre todo en la generación de ventas adicionales y en aumentar la frecuencia de las compras a través de nuestra app. Después, los usuarios que aún no han hecho ninguna compra, ahí en este segmento vamos a aplicar la estrategia de re-engagement. ¿Y qué significa re-engagement? O sea, ¿cómo puedo optimizar la campaña por acción? En primer lugar, otra vez, tengo que definir qué es una acción deseada para que el usuario ejecute en la aplicación. Entonces, si, por ejemplo, mi aplicación monetiza a través de publicidad, capaz mi acción deseada va a ser un interstitial para que el usuario vuelva a pasar el tiempo en mi aplicación y que pueda estar expuesto a la publicidad que a mí me genera el ingreso. Estas estrategias de re-engagement, el segmento de usuarios que aún no están pagando, lo van a compartir con los usuarios inactivos que no abren la app por este mismo motivo que les acabo de mencionar. A lo mejor la acción que a mí me genera ingreso para mi aplicación tiene que ver con el tiempo pasado por el usuario dentro de la aplicación. Y lo que nos queda para comentar son los usuarios inactivos que directamente desinstalaron la aplicación. ¿Qué hago en este caso? No me queda otra. Tengo que enfocar la comunicación en la reinstalación para recuperar este usuario de cierta manera perdido. En esta ocasión estamos hablando sobre todo de los usuarios activos e inactivos porque son los 2 segmentos que más nos permiten generar la retención y al final del día aumentar realmente los ingresos generados a través de nuestra app. Bien, entonces, ¿cómo mido el éxito de una estrategia de re-engagement? Empecemos por el segmento de los usuarios que más dolores de cabeza nos causan, que son los nuevos compradores. ¿Cómo mido el éxito de mi estrategia de re-engagement? Si fijamos en el site anterior, vemos que el re-engagement fue una buena estrategia para los usuarios que no están aún comprando dentro de la aplicación o a lo mejor no están pasando tiempo dentro de mi aplicación. ¿Cómo puedo medir el éxito de ese tipo de la estrategia? Puedo, por ejemplo, medir el número de los first-time buyers, o sea, las compras hechas por primera vez. Puedo también aumentar y medir la proporción de las compras por instalación, o sea, el ingreso, el revenue generado por cada usuario, que anteriormente ya lo había adquirido a través de mis campañas de AppInstall. Puedo también estar monitoreando la base de los usuarios activos, sobre todo, como les había mencionado, si mi aplicación monetiza a través de la publicidad. Y al final todo eso nos ayuda a generar el beneficio de retención para que los usuarios no abandonen nuestra aplicación, y peor aún, para que no se vayan a las aplicaciones de nuestra competencia. Y si ya contamos con una muy buena audiencia, hemos mencionado que no todos los negocios van a estar en el mismo momento de la madurez. Algunos por ahí ya van a tener una base de usuarios activos muy alta. En este caso, lo que deberíamos aplicar es la campaña de remarketing para aprovecharnos del aumento de revenue generado por este tipo de campañas de reengagement que se enfocan en compra. Eso ya está bastante cubierto por mis compañeras antes, así no voy a quedarme mucho tiempo acá. Lo que quiero que se lleven es que las campañas de remarketing son las mejores para generar incremento en las ventas y en la frecuencia de compra de los usuarios, si es que las queremos fidelizar. Y por último, nos queda el segmento de los usuarios inactivos. Cuando hablamos de los usuarios inactivos, muchas veces aparece la creencia de que podemos cubrir 100% de esa estrategia con las notificaciones. Pero deberíamos primero mirar un poquito la data sobre la eficiencia del push notification en el segmento, en el cohort de los usuarios inactivos. Como pueden ver, casi la mitad de los usuarios tienen las notificaciones deshabilitadas. Eso ya nos quita la posibilidad de llegar a todos a través de este medio, más bien orgánico o non-pago, de reactivar los usuarios inactivos. A la vez, tan solo una notificación semanal hace que perdamos 10% de los usuarios que tenían las notificaciones habilitadas. Así que la estrategia esa también tenemos que ser muy cuidadosos para no saturar a los usuarios. Y, por último, los usuarios que desinstalan la aplicación después de los 30 días son casi 30%. Así que a estos directamente no los podemos acceder a través de la estrategia de push notification. Si a eso, además, le ponemos en cuenta la estadística de los usuarios activos, si se acuerdan, en 30 días perdemos 90% de esos, queda clarísimo que deberíamos contar con una buena alternativa para re-engagement en el usuario inactivo. Por eso, en este segmento lo que vamos a recomendar son campañas de reactivación, sobre todo para los usuarios que ya desinstalaron la aplicación. No podemos conseguirlos a través de push notification. Necesitamos contar con un partner de marketing que pueda ayudarnos a recuperar a estos usuarios. Y para ir cerrando, me gustaría subrayar la importancia de una buena estrategia de retención en el contexto de los eventos de la industria, como Hot Sale, como Black Friday, Cyber Days. Algunos de esos se están viniendo pronto, en los próximos meses. Así que tengan en cuenta la estrategia para su app, no solo para web, si es que manejan las 2 cosas. Para los eventos de la industria. Desde RDB House siempre nos proponemos acompañar y además medir bien el rendimiento de las campañas para fechas especiales. Y el año pasado nos propusimos un análisis más extenso de los resultados del Black Friday en Brasil. Cosa que nos sorprendió con datos imprecedentes que a la vez marca un poquito la tendencia para Latinoamérica. Sabemos que Brasil es un mercado referente para la TAM. Nos dimos cuenta que en todas las campañas que hemos corrido en la fecha de Black Friday en noviembre del año pasado, el 65% de todas las ventas que generamos venía de las campañas de las aplicaciones móviles. Eso ya nos quiere decir que la mayoría de los ingresos se generan a través de la app. Cosa que debería quedarnos muy en claro que hay que darle importancia a este canal cada vez más. Otro dato importante que pueden ver acá es el costo de ese tipo de las campañas. En comparación con exactamente las mismas campañas en web, en display, las campañas en las aplicaciones móviles tuvieron el costo promedio del CPC 37% más bajo. Y eso se debe a la menor competencia hoy en día en este inventario de las aplicaciones. Otro ejemplo del éxito y de la importancia de la buena estrategia para tu app es este partner nuestro, también de Brasil, un e-commerce de multicategorías, que hoy, de hecho, es una de las aplicaciones más descargadas en Brasil, según App Annie. Acá en este gráfico pueden ver muy claramente la evolución de los esfuerzos. Moni, dejemos de ver tu pantalla. ¿Cómo? Ah, que ahí no se veía tu pantalla. Ahora sí. ¿Ahí sí? ¿Ya se cargó? Sí, sí, ahora se veía. Ya, perfecto. Bueno, estamos viendo la evolución de los esfuerzos en la aplicación, que fueron bastante completos, desde mejoras en el UX de la aplicación hasta las ofertas exclusivas para aplicación. Cosa que nos permitió, si se fijan, en el mes 11, que es el noviembre, llegar a un pico y aprovechar este canal para generar 12 veces más ingresos a través de la aplicación móvil versus la misma campaña en el web. Así que pueden ver que vale la pena poner más foco en las aplicaciones, aprovechar de las circunstancias y del tren de Mobile First para explotar este canal en las fechas especiales con el costo preferencial versus las campañas de web. Bueno, con eso ya estoy cerrando esa parte. Espero que pudieran aprender algo sobre la tecnología de Martech, sobre la tecnología que usamos nosotros, los proveedores de marketing technologies, en nuestras plataformas. Y le paso el teléfono a Gaby para que aprovechemos una cortita sesión de Q&A si quieren hacernos algunas preguntas. Bueno, muchísimas gracias, Gaby. Muchas gracias. Gracias, Moni. Claro que sí. Bueno, por ahí tenemos algunas preguntas. Entonces, vamos a ir contestando. Primero que nada, nos están preguntando acerca de iOS 14 y cómo esto va a afectar, ¿no? Y, bueno, para iOS 14, obviamente, al no tener el identificador, esto está impactando a la industria mobile. Pero estamos entendiendo que es un cambio en la industria donde la nueva era es la era de la privacidad. Lo que tienes que buscar cuando selecciones un MMP, o sea, un Mobile Measurement Partner como lo es AppsFlyer, es ver que estén realmente innovando sobre la solución que está dando Apple en este momento, que es SkyApp Network. Entonces, hoy en día, nosotros en AppsFlyer tenemos innovación donde estamos haciendo consolidación en nuestro propio dashboard de toda la información que se va a medir a través del SkyApp Network, herramientas de predicción también para SkyApp. Y, bueno, eso es creo que lo que tienen que buscar al momento de seleccionar un partner de medición. Igualmente, al momento de seleccionar una fuente de medios que también estén en cumplimiento con todas las políticas de Apple. Y aquí en el chat les vamos a dejar la liga del webinar que tuvimos acerca de iOS 14 hace un par de semanas y también el hub donde tienen toda la información sobre iOS 14, desde el paso a paso, qué tienes que hacer, qué es lo primero que tiene que hacer mi aplicación, mi developer, para estar listo para el release de iOS 14 que se espera sea dentro de las próximas semanas. Y, bueno, ahora las siguientes preguntitas que hay por aquí creo que son más para RTV House. Nos preguntan aquí si ustedes se enfocan más en adquisición de usuarios o en el uso. Nos pregunta Juan Pablo. Si quieres aquí dejo a Moni y Diana que contesten esta. Vale, si quieres te contesto. Nosotros como RTV House tenemos una solución que es Full Funnel. Tenemos soluciones tanto para atracción de tráfico, con awareness, consideración. Y la solución con la que, pues, de hecho, fuimos galardonados con el performance index es nuestra solución de retargeting. Es para los usuarios que ya han estado dentro de la aplicación para generar que regresen, que se fidelicen, que hagan una compra, sean usuarios más frecuentes, incluso si son usuarios inactivos, incluso si han desinstalado la app, como les mencionaba todas estas opciones, Mónica, hace un momento. Entonces, en realidad tenemos soluciones para todo el funnel. Va a depender muchísimo de cuál es la necesidad particular de la aplicación y en qué momento está. Es nueva, ya tiene usuarios, necesitamos trabajar. ¿En qué específicamente se requiere trabajar? Pero, pues, en cada caso lo podemos mirar de manera específica. Excelente. Muchas gracias, Moni. Perdón, Diana. Y aquí también nos preguntan dónde los pueden contactar en caso de que tengan interés en contratar los servicios de Art y Vijas. ¿Dónde los pueden contactar? Pues, Moni tenía un slide con nuestros datos, pero solamente va a depender de dónde estén ubicados. Mónica lleva toda la parte de Cono Sur. Entonces, ella se encarga de los mercados de Chile, de Argentina, de Perú. Recuérdame si me estoy saltando alguno. Yo llevo la parte de México, Colombia y, pues, la parte norte, digamos, de Suramérica y Centroamérica. Entonces, va a depender de dónde estén ubicados y cualquiera de nosotras, igual. O sea, no pasa nada si me contactan a mí y luego los puedo en contacto con Moni o lo contrario. Excelente. Excelente, Diana. Pues, muchas gracias, chicos. Con esto estamos cerrando. Aquí en el chat están todos los materiales, la liga de nuestro webinar de IOS 14. También en la sección de folletos tienen todos los materiales descargables, tanto la guía de cómo construir la pila de Martek y también algunas guías que está compartiendo aquí nuestros amigos de Arti B-House. Y, pues, sin más, los dejamos aquí. Cualquier pregunta, por favor, siéntanse libres en contactarnos y esperamos verlos pronto en otro webinar. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.